8 con 16 y al mes solamente que me van a que yo tengo el estilo por eso que hermano que yo sigo siendo el pez la medalla que tú lo haces hermano no te queso porque que se la danzaba yo como el ganador de 100 en el 2010 pero si quiere que te te enseña te hablo claro hermano que ahorita tarde que la pista que ahorita que la mierda de gotita se dueña te hablo claro que este menor se está faltando el respeto dime cuáles batallas si ninguna vida me disto cuando estabas en vaquizimendo que hermano de verdad que no lo queres sobre el tete el ciclo hablo claro y no gano claramente solamente de verdad que hermano no es asistente pa compararte conmigo quitándote por nete hermano de verdad te brota mi plata en mente si nadie es bueno no eres inteligente te falta demasiado pa que el juro de lo implante con una rica que tu nombre es que de mi suena contundente hermano en esta mierda yo quité soy el mejor y es por eso que gordita voy a matar este impostor el me dice que con el no me comparo como me voy a comparar contigo que hermano si mi de veriste que esta demasiado superior cuando quedas superior menor ya va a callar gente menor yo lanzo metralla rápida que gráfico tiro certero con 4 tirador hermano de verdad que yo tengo a tu selector pa meterte que en la cara que escucha lo menor que mañana estará en los sucesos fuentes con burlapos los he cometido siempre perdido el conformador esta bien hermano pero gorita ya pues detente que te vuelo a volar hermano ahorita el recipiente tu me lanzas rapido que hermano como una metalla pero te aseguro que gorita que hermano tengo un mano y lo voy a saque y te voy a meter solamente un tiro en la frente en la frente no tengas semeja yo tengo el estilo pero ese que te compleja por eso hermano que te la vas estimando que el hermano que la ceja como lo hace toda la vieja yo tengo el estilo yo tengo toda la reja que el estilo que yo tengo pero eso no se hace meja que yo te pique como baja yo te lazo todos los tiros que en el medio de las cejas en el medio de las cejas pendejoto te quita te queda te hablo caro hermano que ahorita va pa' tribunales este menor me esta gaulando ahorita de las cejas te recuerdas donde las picaron hermanita nos caos ¿sabes por que me da risa cuando ellos me lanzan? porque les falta en su cuerpo confianza hermano gago raga el ritmo del vientre danza lanzo una metralla y luego en otro compas descansa 3 2 3 2